¡Suscríbete al canal! No voy a leeros todo lo que han dicho, pero bueno, sí que os voy a decir qué cosas creo que están bien hechas y qué cosas pueden cambiar el metajuego, sobre todo de Crisol, porque aunque es verdad que estos cambios van a afectar tanto a Crisol como a PvE, donde vamos a ver un mayor impacto es en Crisol, y de hecho Bungie nos ha sacado un vídeo mostrándonos un poco esos cambios reflejados. La idea básica de estos cambios es que sin tocar o tocar lo mínimo el Time to Kill, quieren que el juego sea más rápido, más dinámico, con menos team shooting, entonces ¿qué cambios han propuesto? Pues para empezar, que estemos más tiempo en juego, es decir, que si morimos en partida rápida reaparezcamos cada menos tiempo, y en competitivo se quite la chorrada esta que había del contador, ahora vamos a poder revivir a más de una persona, ¿vale? No solamente a una persona y ya está, adiós contador. Además de eso, también van a potenciar mucho el uso de la munición destructiva, va a ser un poco como teníamos hasta ahora el modo caos, es decir, si matas a un oponente y el tonto de él todavía no ha gastado la munición destructiva, te la quedas. Y también va a aparecer muchísimas más veces durante la partida la munición destructiva. Aquí yo he cogido el texto en español y tiene alguna errata, hay varias partes de esta weekly que en español tienen errata. Yo cuando vea os la voy a decir, aquí por ejemplo dice que se reduce en un 50% la frecuencia de aparición de la munición destructiva. Aquí esto se refiere solo al estandarte de hierro, el resto de modos de juego está especificado en sus porcentajes. Como quieren evitar el campeo, lo que han hecho en modos de juego competitivo es cargarse el radar. Ojo, en partida rápida seguirá estando, pero en modos de juego competitivo no estará. Yo esta medida todavía no sé cómo sentirme al respecto. En Destiny 1 hubo alguna semana que había pruebas de Osiris sin radar y estuvo divertido, fue un experimento, jaja, muy bien. Pero ahora en Destiny 2 corre el riesgo de que le salga el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque si encima cuando matas a un oponente te quedas con su munición destructiva, se puede fomentar indirectamente que tú te quedes escondido en un sitio donde nadie te pueda ver, pero tú sí que tengas visión del rival. Cuando pase le matas con tu escopeta, porque aparece mucho más frecuentemente, y encima si tiene munición destructiva al rival que acabas de cargarte, pues te quedas con ella. Entonces, como digo, puede fomentar indirectamente lo que querían evitar, que es el campeo. Pero bueno, yo espero que no. Lo que pasa que yo al final es que me creo todo lo que me dicen, pero bueno. Y siguiendo con la tónica de hacer el juego mucho más dinámico, van a potenciar la agilidad y el movimiento. Vamos a movernos mucho más rápido, vamos a saltar más alto, vamos a ser campeones olímpicos, y encima nuestras supers van a ser mucho mejores. Por parte del Titán, las dos supers que más se van a ver beneficiadas van a ser tanto el centinela como el asaltante. Al movernos más rápido va a ser más difícil que nos maten, pero uno de los grandes beneficiados va a ser el jinete de arco. Ese sí que va a poder esquivar más rápido y sus golpes van a ser mucho más letales. Ahora mismo el jinete de arco podría ser muy difícil de contrarrestar en crisol. Y otra de las supers que también se va a beneficiar es la de empuñasoles. Tampoco me queda muy claro si este cambio beneficia más a PVE o a crisol, pero bueno, al menos es una mejora en esa subclase, que no es la más utilizada desde luego. Y llegamos a uno de los mayores nerfeos que va a haber en esta actualización, y es ni más ni menos que al acechador nocturno. Hasta ahora, cada vez que alguien se hacía invisible, el oponente perdía el autoapuntado cuando lo intentaba disparar. Era muchísimo más difícil de dar. Eso lo van a cambiar, se lo van a cargar. A partir de ahora, mientras ruede, sigue siendo mucho más difícil de acertar cuando le disparas, pero en cuanto acaba de rodar, aunque sea invisible, tiene puntería asistida, igual que si estuviera totalmente visible. Entonces, este nerfeo junto a desactivar el radar en competitivo, afecta muchísimo a todas las ventajas que podía tener el ser invisible. Es decir, las botas de Géminis, las que desactivan el radar al oponente, dejan de ser útiles. El radar del Zopenko, también del cazador, deja de ser útil. Es que en competitivo ya hay dos exóticas que no van a tener ninguna utilidad. También tengo que decir que últimamente en crisol solamente me tocan equipos de cuatro acechadores nocturnos, entonces un nerfeo tampoco está de más. Pero bueno, ya veremos si cargándose una de sus principales ventajas, que era el no tener traqueo cuando disparabas a un enemigo invisible, pues si nos cargamos eso, veremos a ver si la subclase se resiente demasiado. Y siguiendo con temas de dinamismo de las partidas, van a aumentar muchísimo la velocidad de recarga de las habilidades, empezando por la Super. Vamos a cargarla un 25% más rápido. Al igual que ocurría en Destiny 1, yo creo que con este cambio vamos a poder tirar dos veces la Super por partida, a pocas bajas que hagamos. Porque aunque no está ahí especificado, han confirmado que cada baja que hagamos va a aumentar más la Super de lo que llevaba haciendo hasta ahora. Es decir, ya no solo el tiempo base va a ser más rápido, sino que encima cada baja que hagamos nos va a dar más energía de Super. Este cambio afecta tanto a Crisol como a PVE, pero bueno, me estoy centrando ahora mismo en el análisis de Crisol. Y aunque no han entrado mucho en detalle acerca de los modificadores 2.0, sí que nos han dicho que los que teníamos hasta ahora van a ser todavía más efectivos. Concretamente, las habilidades van a aumentar con cada uno de los modificadores un 33%. Es decir, si tenemos un modificador de recarga de granada, va a aumentar la velocidad un 33%. Si tenemos dos modificadores, va a aumentar un 66%. Y si tenemos tres, se nos va a recargar el doble del rápido. Y por fin llegamos a las armas. Voy a empezar diciendo que me ha sorprendido mucho que prácticamente todas las armas aumenten su daño en PVE. Específicamente en PVE. Quieren que nos sintamos más poderosos. Yo no sé por qué este cambio de que absolutamente todas las armas hagan más daño en PVE. Pero bueno, sus motivos tendrá. Además de esto, hay que decir que va a haber cambios que van a afectar tanto a PVE como a crisol. Vamos a empezar por orden por los fusiles de pulsos, que yo creo que es el tipo de arma que más se puede beneficiar de estos cambios. Para empezar, hay arquetipos que puede variar su time to kill. Algo que se pedía, que hubiera variaciones en el time to kill. Tampoco es que el juego en sí vaya a ser más rápido, pero sí que se va a equiparar a otros tipos de armas. Ahí tenéis la lista de todos los cambios, aunque tienen una rata donde pone que aumenta el daño de precisión de los adaptables, realmente es de los ligeros. No especifican en ningún caso cuánto porcentaje de daño se aumenta o se reduce. Aunque sí que han dicho que aproximadamente se aumentarían los daños un 15% de media en todas las armas. Dentro de los de pulsos, los que más se van a beneficiar es el arquetipo de alto impacto, como por ejemplo acción legal. Hasta ahora mataba de 8 tiros precisos. Si le aumentan el daño es posible que mate en menos ráfagas, puede que sea de 2 tiros a la cabeza y 1 al pecho, lo cual viene muy bien. Y también se van a ver beneficiados los ligeros, que es donde estaba la rata que decía adaptables. Realmente aumenta el daño de precisión de los ligeros, como por ejemplo sería el belladona o el nergal. Ambos se van a beneficiar. Yo creo que los fusiles de pulsos van a salir muy bien parados de esta actualización del 27 de marzo. En los fusiles de explorador solamente va a haber un cambio, además del aumento de daño en PvE, y es que van a aumentar el daño de los de alto impacto, como por ejemplo justicia fronteriza. Muy pocos cambios en este tipo de arma, pero la verdad es que los mayores cambios ya os he dicho que han sido en los fusiles de pulsos. Siguiendo con los cañones de mano, vamos a ver que se ha aumentado la precisión, tanto al disparar desde la cadera como apuntando. Y además han aumentado el daño crítico en el arquetipo de precisión, como por ejemplo la naturaleza de la bestia. Este es un arquetipo que era muy lento disparando, la verdad. Veremos a ver si con este cambio es capaz de matar en menos tiempo. Y ojito a las pistolitas, porque yo creo que podrían llegar a ser dominantes en crisol, porque hay muchas bonificaciones de movimiento, y este tipo de arma puede apuntar, aunque te estés moviendo, no va a perder tanta precisión. Entonces yo creo que salen beneficiadas de todos estos cambios. A los francotiradores, por ejemplo, les van a aumentar el autoapuntado y también el daño crítico, pero ese yo creo que es un cambio más bien pensando en PvE. Y ojo con los fusiles automáticos, porque al contrario que el resto de armas que les aumentan el daño en PvE, aquí no, aquí les dejan como están, no van a hacer más daño. Pero toma nerfeo a los automáticos de precisión, como por ejemplo el obsequio de Uriel o el buen pronóstico. Les dan donde más duele, en el alcance y en el autoapuntado. Les van a nerfear muchísimo y yo creo que vamos a ver un cambio de meta grande. En conjunto creo que va a dar un cambio total en Crisol, ¿vale? Parecen buenos cambios para cambiar todo el meta. Por ejemplo, no creo que el obsequio de Uriel o buen pronóstico sigan dominando. Yo espero que empiecen a dominar los pulsos, siempre he sido chico de pulsos, ¿qué queréis que os diga? Pero tendremos que esperar hasta el 27 de marzo para comprobar, porque esto es una preview de los cambios, va a haber más. Entonces tendremos que esperar a que salga la actualización para poder decidir si son buenos cambios o no. El hecho de que no se cambie el time to kill está dando mucho que hablar, ¿vale? Es algo que todo el mundo quería, que fuera un poco más rápido, al menos como Destiny 1. Pero en Bungie son muy cabezones y han decidido hacer algunos ajustes en algunos arquetipos y no cambiar el time to kill. Veremos a ver si tienen razón o si se han vuelto a equivocar. Como curiosidad, si os estáis fijando en el vídeo de fondo, veréis que la munición pesada, en vez de aparecer en las paredes, vuelve a aparecer en el suelo. Y no, no me refiero a la que cae cuando matas al oponente, sino a las cajas de munición destructiva. Se pueden coger directamente en una caja en el suelo. Bueno, que me lío. Espero que os haya gustado el análisis y si lo ha hecho, pues os agradecería que dierais like, compartir o incluso que os suscribierais. Yo me despido, un saludo a todos y más que nunca, nos vemos en Crisol. ¡Suscríbete!